¡Ahí va! ¡Puro México! Negrita de mis pesares, toco ese papel volando, negrita de mis pesares, toco ese papel volando a todos si les que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo peinando. ¡Ahora es cuento compadre Hernández! ¡Ahí va! 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 ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y bailamos día Vamos bailando El garabaco que está tocando Ay pero nena ven a bailar El garabaco para gozar El garabaco que está tocando El garabaco que está tocando El garabaco que está tocando Ay pero nena ven a bailar El garabaco para gozar El garabaco que está tocando 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 to everyone, porque me importan, me importas tú, 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 y tú, piel canela. Dice así. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume, o su color, no sería tan inmensa mi tristeza, cual si fuera de quedarme, si tu amor me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, mi compañero, Julián Torres. Osvaldo Mendoza, venga, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Tú, solo tú. Sí, señor. Gracias. 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 Thank you very much. Hola. Bueno. Ahora sí continuamos. We're gonna continue with this next song. I need everyone's help though. You guys ready to help me? Yeah. All right. All you have to say is I, 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 I. Easy. You guys ready? I, 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 I. One, two, three. I, 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 I. Oh my God. You guys are pro. Teo. 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 All right. You guys are ready. Teo. Teo. Dice. I see. One. One, two, three. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cantay lo llores. Por qué cantando se alegran, Cielito linto, los corazones. One more time. Here we go. Ay, 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 ay. Cantay lo llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones de la sierra morena? Cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Cielito lindo, viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Cielito lindo, cuando será domingo, cielito lindo, para volver, ay, 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 yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera, ay, 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 ay. Yo a las morenas quiero, desde que supe que Morena es la Virgen de Guadalupe, ay, 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 ay. Es bien sabido que el amor de Morena nunca has fingido, ay, 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 ay. Es bien sabido que el amor de Morena es la Virgen de Guadalupe, ay, 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 ay. ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! en su tirana palcera ajá, ajá, ajá que risa me da en ver, en ver, en ver en su tirana palcera gracias ahora si nos vamos hasta Guanajuato, México donde nació José Alfredo Jiménez this next tune is called The King, El Rey en la voz de Osvaldo Mendoza y dice yo sé bien yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrías que llorar todos llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas pues así te vas a estar muy triste así te vas a estar muy triste y así te vas a estar muy triste Nadie quiere ver con pieza, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Continer y sin nivel, a ver siempre en lo que quieras, y mi palabra es una ley. Hablando duro de mi rey, y nadie en quien me confía en mi corazón, sigo siendo el rey. Bueno, continuamos. You guys ready to dance? Are you guys ready to dance? All right, here we go. One, two. Hey, 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 hey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchísimas gracias, thank you so much This next tune is called La Posada And it talks about my town My father's town, my parents' town Of Zacatecas I hope you enjoy this next song It's called La Posada Dice así Ya casi es diciembre Me alegra contestar Iremos a aquel pueblo para ir a visitar Voy con mi madrecita Que esperándome está Aquel papel picado en el pueblo adornará Las jóvenes se arreglan para irse a bailar Con flores y listones su cabello lucirá Qué linda es la posada que se ha de festejar El sol es champurrado, el tamar no ha de faltar Vamos ya, mariachis, a cantar La canción que siempre es familiar Su sabor de fiesta hay que intentar Se invita a toda gente la noche a celebrar ¡Abre esas manos! ¡Jep! 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 Con su café de olla la abuela gozará Los niños van cantando, se esperan pa' jugar Piñatas con arancos, cacahuates van a dar El mono del padrino muy feliz esperará Ya se acercó la hora, guitarras al final El ponche que es de frutas y que te ha de llevar Tamales y pozones van a recalentar Los fuentes en el diosco la noche a nombrar Vamos ya, mariachis, a cantar La canción que siempre es familiar Su sabor de fiesta hay que intentar Se invita a toda gente la noche a celebrar ¡Sí, señor! Bueno, thank you so much You guys have been lovely Give a round of applause for everyone here tonight Fuerte el aplauso Thank you so much for being here with us On this beautiful night here Of Marriest Nights Disney has been really great to us So don't forget to tag us Marriest Nights 2021 Ahora sí, continuamos con esta última canción I'm sure you guys know it Sing along with us Dice así Feliz Navidad Oh, you guys know it Feliz Navidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom One more time I want to wish you I want to hear you Here we go I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Here we go Feliz Navidad Oh, ho, 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 ho Feliz Navidad Oh, ho, ho, ho Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Sí, señor Feliz Navidad Thank you so much Have a beautiful night Happy holidays Thank you so much for everything Muchísimas gracias A ver si faltan A ver si faltan